Picharle de cero y salir con él, eso es lo divertido, que enganche, parado de todo y pisarle a fondo, pero a fondo a fondo, bueno pues a ver, vamos a pisarle a fondo, vamos a ver... Bueno, entonces José, ¿cuándo es este BMW i3? Pues este es hace poquito, lo compré hace un mes, un mes y medio más o menos. Los kilómetros este tiene, lo compré de segunda mano y tiene 47.000 kilómetros. Bueno, solo para, más que nada, desplazarte por Goloña, ¿no? Sí, por Goloña, los rodadores. ¿Qué puntos positivos ya destacas a este coche? Hombre, para mí, el motor que tiene. Ah, la potencia. Sí, porque la estética es muy particular, hay gente que le encanta y le parece precioso y bueno, y luego hay gente que le parece horrible porque el coche es muy peculiar, ¿no? Es como un Opel Ampera, que bueno, es lo que cabe, tiene el frontal de los Opel modernos de hoy en día. Sí, es un coche atrevido, ¿no? Que a diseño se refiere. Sí, este sí. Es como el primero Leaf. Bueno, eh... Diría que este es más atrevido, por lo menos por el dentro es más atrevido con el Leaf, ¿no? El problema del Leaf es que encontré a poca gente que le haya gustado y en cambio este sí. Este sí que hay gente que sí que le gusta. Y otra cosa, o pedal, ¿no? Que es muy parecido al pedal de Nissan. Sí, sí, yo no probé el pedal, o sea, todavía no probé el Nissan Leaf nuevo, entonces no te lo puedo asegurar, pero de todos los que probé, que probé unos cuantos eléctricos, este es el que funciona más lo del pedal. De hecho, lo puedes tener una pendiente y el coche no se va ni para atrás ni para adelante. Sí. Y vas a probarlo ahora. El Nissan le puedes poner la B, que es cuando no retiene más. O en el ampera o en el volle puedes poner la L. La L. Pero esto retiene el doble que con la L o con la B del Nissan. O sea, mucho. Este coche se frena. Yo ahora mismo, todo este trayecto que estamos haciendo, no estoy tocando el freno para nada. Y todo el trayecto desde que vinimos desde el Marinara, excepto ahí un paso de Zebra que tuvimos que parar porque... Sí, por las señoras. Bueno, por las señoras que se metieron. Yo no toqué absolutamente nunca el freno. Sí. En este coche, si vas así como andamos ahora normal, no tienes necesidad de tocar el freno nunca para nada. Para llanear, que sueltando el acelerador, como harías en un coche de diesel, que es cuando él va a lo que le llaman V, aquí no. En los coches eléctricos lo que tienes que hacer es seguir acelerando un poquito. Que el coche sigue cargando, aunque aceleres un poquito. Claro. Sigue en carga. Lo que pasa es que si le sueltas de todo el coche, se frena tanto, 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 que luego tienes que volver a acelerar. Y no es eficiente. Porque nunca regenera lo que luego gasta. Exactamente. Tienes que ser constante en la conducción. Y tener, bueno, lo que sí es el tacto de gas. Y estar acostumbrado. Como disto para guardar. Sí, para poner la barra de pan, como puso según loco ahí. En este, estar y stop parking. Vale, el coche ya está encendido. Vale. Bueno, está en parking y con el freno de mano puesto. Y la P. La P. Quitamos el parking. ¿Aquí vais? Un trocito. Sí, claro. Y ahora para la marcha atrás. Tienes que girar esto. Así. ¿Hace qué? Tira. Hay otra. Hay otra. Hay otra cámara. La cámara de marcha atrás. Vale. Pues respecto a posición del conductor, en la posición alta, va a irse bastante bien. Pues sí, tira. Queda confirmado. No lo has pisado nada, hombre. No. No, nada. También lo ha pasado como a de Adri, que no lleuras de todo porque te asustas. Pero eso es muy cómodo. Es decir, no te asustes de dentro que es recortadillo el coche. Totalmente. Si no, eso cuando sueltas. De hecho, en este coche salen las luces se freno traseras, cuando sueltas. Si sueltas de golpe, como frena tanto, enciende las luces traseras de freno. No hace falta que toques tú el freno. Para que no sorprenda a ninguén. Vamos a 40, hay un semáforo rojo, 50 metros. Frenas muy poco. Esperaba frenarse, vale. ¿Negativo ha sido coche? ¿Qué le sacas? Pues negativo. La verdad es que no tiene muchas cosas negativas. Para gente que puede ser la estética, para otra gente que puede ser que tenga solo cuatro plazas. Para mí no es algo inconveniente. Acaba hasta adaptando. Sí, porque yo antes de tener cuatro plazas y media prefiero tener cuatro de verdad. Exactamente. Y después inconvenientes, pues si lo quieres ver el tema de las puertas, también. Habrá gente que le parece súper incómodo y que no le gusta. Yo como me gusta tener cosas raras, siempre, pues a mí me parece algo divertido y llamativo. Y después la verdad es que pocos puntos negativos se le puede ver, porque es un coche que, de todos los eléctricos que probé, es el que menos consume, es el que más anda. Que al final en un coche es lo que quieres, que te lleve barato y que luego al final tienes que hacer un adelantamiento y te lo haga rápido. Y en esto lo tienes. Pues sí. El único inconveniente, es que esto puede ser diferente. El único inconveniente que se le puede ver es el tema estético, a quien no le guste. Es el mayor inconveniente que le veo. Y después el tema de la autonomía. Joder, si pudiera ser con una batería de 60 kilovatios, pues estaría guay. Exactamente. Porque con 11 de media de consumo. También cierto es, yo no piso la autopista. Estos coches cuando consumen más es en autopista. Claro. Yo hago siempre ciudad y nacional. Y nacional... A generar bastante de más. Sí, sí, claro. Es el entorno ideal para estos coches. Que a mí me llega de sobra la batería. Pero, o sea, de sobra no. Sobradísimo en estos coches. Como el uso solo para el ciclo urbano, nunca le das hecho 160, 150, 160 kilómetros que le hago yo a este coche. Porque no... Serías un taxista entonces. Tiene una bolsa de carga rápida, ¿no? No, no, no. Yo siempre cargo... En mi casa puse un suco y cargo con el cargador que trae este 12 amperios. O cuando tengo el ampera o el volt a 10 amperios con el original y uso el de 16 cuando voy al corte inglés o cuando voy a cargar fuera. Si no, cargo siempre a 10 o a 12. Exactamente. Sí, es el mejor para batería. Al fin y al cabo, es lo que necesitas. Porque tampoco vas a andar con presas. Claro, es que lo cargo de noche. Mientras que duermo, tú lo que necesitas es que el coche te cargue lo que tú puedas usar al día siguiente. Sí, eso es cierto. Porque claro, siempre pensamos en cargar la batería... Por aquí a la izquierda. Siempre pensamos en cargar la batería dentro de cero. Y al fin y al cabo, cargamosla donde necesitas hoy, evidentemente. De hecho, coches con batería muy grande, muy grande, como son los Tesla, los modelos y todo eso, la gente ya nunca los carga más de un 80%. Sí. Porque el ideal es estar entre un 20 y un 80. De hecho, como esté la carretera un pelín mojada o... Que va a ser derrapado un boquillo. Vas a ver que te sale el control de tracción. Porque el coche quiere derrapar, claro. Así que con esas ruedas tan estrechitas que tiene. Y vas a ver la aceleración que da sin derrapar. Por ejemplo, el lift, cuando lo tuve una semana, el lift sí que me he derrapado mucho más. Sí. Pasadnos. Porque uno de mis amigos probó uno muy exagerado y derrapaba un montón. Sí, sí, sí. El lift de todos los que probé, junto con el e-Golf, era de los que más derrapaban. Bueno, pues... A ver, vamos a pisar de a fondo. Vamos a 30. ¡Uy, mam! Pues sí, eh. Sí, 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 sí. ¡Uf! Joder, eh. Nota esa diferencia, guampera, eh. Sí, más que nada por el tema del peso. Son 500 kilos de diferencia ahí, eso. Son 20 caballos más, 500 kilos menos. Al final, en la aceleración, la relación peso-potencia. Y luego tiene otros modos de conducción. Si quieres, mira, ahora estábamos en confort, ¿no? Que te da... Sí. Vas a notar un poquito de cambio en el pie. Que no... Ahora en Eco Pro, aquí... Te pone unos poquitos kilómetros más. Como que... Al pisar, no... Sí. No notas que es tan... De hecho, para andar en la ciudad, yo siempre llevo este, porque es más cómodo. No andas a tirón. Sí, exactamente. Claro. Y luego en Eco Pro, Plus... Aquí todavía lo que te hace es... Te baja los kilómetros hora más al que tienes límite de 90 por hora. Sí. Ahí en la pantalla. Ah, sí. Tienes que sacar con esto. Sí, sí, puedes. Tenemos ahí un límite de 90 por hora. Sí. En... Si la bajamos y lo ponemos ahora. Ahora 120. Ahora pone 120. Lo que ha maximado el coche esta son 150, ¿no? Y ahí, claro, sí. Son los dos modos de conducción que tienes. Y eso que... O los primeros dos modos que notas es que el coche tira como... Que te da más holgura en la aceleración. Para que no seas... Sí, no es tan brusco. Y eso es una manera también de no ser tan brusco. Pues que no... No va a ser tan sencillo. Sí, claro. Los estirones... Van a la batería. No. 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 No.